¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Eh! ¡La valla está de fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Somos de la libertad! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! Sí, la verdad, creo que adelantamos la semana del torneo muy bien. Fue un conónimo bueno porque se inició la segunda parte del torneo bastante bien. Hicimos una buena pretemporada. Todos fueron positivos, sacamos buenos resultados. Y bueno, creo que se dejó una buena imagen. Tenemos muchas cosas a poder mejorar. Pero es normal porque ya es muy buen trabajo. Así que es muy contento y esperamos mucha ganancia. Poder seguir sumando y estar ahí arriba en el torneo. Sí, es lógico. Bueno, depende del rival también. Creo que es un partido muy difícil, un patronato. Ya jugamos el año pasado. Fue un partido con mucha lucha, con mucha segunda pelota. Por ahí también lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Pero bueno, también lo sabemos hacer. Nos defendemos mucho en ese sentido de dirección de la pelota. Sabemos que va a ser un partido duro con mucha guerra. Y bueno, vamos a tratar de buscar los tres puntos para ser diferente de arriba.